Hola chicas, el día de hoy haré otra primera impresión o review y hoy revisaremos esta base de NYX que se llama Invisible Fullness Coverage y tiene un costo de 12 dólares y tiene un poquito más de una onza tiene .85 de fluido y tiene una excelente selección de colores, tiene como 15 colores diferentes de donde escoger me gustó el empaque porque es un tubo que puedes apretar y así controlas exactamente cuánto producto vas a usar en la página dice que tiene alta pigmentación esta base y tiene una cobertura total con un acabado mate cobertura completa, es muy ligera y cómoda de usar, dice que puedes aplicarla con una brocha o con los dedos y luego fijarlo con un polvo traslúcido estoy usando el tono medio esta base es muy espesa puedes ver como cubre mi gran granito aquí es muy espeso casi se siente como arcilla se ve claro y luego que lo esparces agarra un color más oscuro voy a tomar un poco la beauty blender para asegurarme de que todo esté bien difuminado es muy impresionante, mi piel se ve muy bien y muy suave en el lado derecho y no parece que traiga maquillaje, mi cara no se ve plana para nada tampoco ha cubierto mi granito y lo rojo alrededor de mi nariz voy a terminar el resto de mi cara y regreso ok los dos lados se ven iguales una parte de mi mejilla no se veía tan bien difuminada así que intentaba arreglarlo cuando accidentalmente removí la base parece que una vez que está seco no puedes tocar tu cara voy a retocarlo si tiene una cobertura excelente con una sola capa cubrió lo rojo en el granito de aquí y aquí abajo también y ni siquiera sé donde es, aquí está, no podía verlo así que recomiendo usar un polvo después de aplicarse si es que voy a usar un polvo comercial y este es el True Minerals solo pondré una capa ligera puedo sentir la base en mi piel y dice que es ligera, yo no consideraría esto como ligera voy a terminar el resto de mi maquillaje y regresaré han pasado 15 minutos desde que apliqué la base y estoy notando algunos parchecitos secos puedes verlo alrededor de mi nariz y también cerca de mi boca cuando sonrío hace énfasis en las líneas de mis mejillas no creo haber notado esto con ninguna otra base no sé, tal vez sea que me estoy haciendo vieja no sé si me está gustando esta base, creo que es muy pesada para mí bueno, hagamos la prueba del flash oh, se fotografié hermoso mi cara no se ve plana ni nada de eso a pesar de ser una base mate voy a seguir entonces con el review son las 1 y 17 por la tarde y regresaré en unas horas con luz natural han pasado 2 horas son las 3.30 parece que esta base ha hecho énfasis en mis líneas oh dios mío esto no es bueno mi piel se ve avejentada puedes ver las líneas arriba de mi nariz especialmente lo puedes notar alrededor de mis cejas y mis ojos no creo haber notado esto con ninguna otra base así que desafortunadamente esta base no funcionó para mí en esta cámara de alta definición puedes ver mejor las líneas a distancia y en fotos se ve genial pero si estuviera cerca o especialmente en luz natural no se ve nada bien muy bien, entonces esto es todo por mi review solo usé esta base ni siquiera dos horas y media pero simplemente no está funcionando para mí comenta abajo cuáles son tus pensamientos acerca de este producto si lo has usado y también dime qué video te gustaría ver después nos veremos pronto bye for list hairdo this requires no hairstyling all you have to do is comb out your curls and you come out with these voluminous gorgeous I like to call it mermaid wave so today I use my new me this is a 25 to 13 y